muy buenas noches chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri tenemos casi 35 minutos de video reacción del esteto play del día de hoy de mayo por razones obvias no pude estar en tiempo y forma así que os voy a regalar mi video reacción para quien quiera verlo conmigo después o no haya visto los próximos juegos que van a salir obviamente voy a dar unos adelantos para que sea más corto pero venga vamos a ver que empiece esto vale 10 9 7 aquí ahí está el estudio es family firewalk this team brings together some of the most talented developers in our industry with an incredible pedigree in the online multiplayer space we announced their first game concord last year and today they're revealing gameplay captured in engine on ps5 but first is an extended vignette introducing some of the cool characters you'll find in the concord galaxy enjoy este juego siempre me ha gustado esa presentación de preestation representan así tipo marvel cosas chidas está bastante bien para lo Raiders para la siguiente para la siguiente para la siguiente vale básicamente es una galaxia diferente de eso No, no, no. No, no, no. No. Where is this coming from? It's coming from you back on the ship saying, trust me, we're professionals. We'll stick to the plan. We can do this. And then back. You know this pursuing free gunner suspects now on the run. That was not the plan. Technically, it was a plan. It just wasn't the same plan that we started with. If we don't leave with this blue button. We will. We will. I'll be waiting outside. No one moves. We'll be taking this off your hands. What? This? Funny. Okay. Okay. Sew them down a little for you. Meet at the rendezvous. Wait, what? Where's the rendezvous? I didn't catch that. Copy that, girl. No! Play me! You are wounded now. Fine. They only got one of my legs. I love those hands. How bad is it? You're still mad at me? You're still mad at me? ¡Lenox! ¡Got it! ¡Qué es eso! ¡Why not? ¡This es tú! ¡Got it! ¡Adiós! 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 ¡Goodbye! ¡Goodbye! Esto sería una manera muy deshonorable para todos nosotros a morir. No se preocupe, nadie está deshonorable. Y también, estamos bringing esto de nuevo con nosotros. Hey, hey Mark. ¿Qué estás haciendo? ¿Has hecho nos a la rendezvous pointe? No, 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 no. No, 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 no. All right, another satisfied customer. Goods delivered, I send everyone their cut. So do you like carry it around with you for emergency bland situations or whatever? Hey Mara, don't joke about something like this. Our next job is somewhere with less scaffolding. I have no scaffolding, zero scaffolding, I promise. ¡Dios! ¡Dios! Nosotros fueron aparte por tanto, pensé que nunca sentí su fuego, ¡segurirás de nuevo! ¡Dios! 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 Conchord es un 5v5, first-person shooter set in the vibrant sci-fi universe de la Conchord Galaxy. En Conchord, desde el momento que logres, un grupo de la Norte de Norte, Un grupo de armas por hire conocido en nuestra galaxia como Freegunners. Freegunners son los que son los que son liberados para rolar las estrellas. Se asistieron a sus trabajos de alta cantidad de trabajo en el mundo por el espacio hígado, donde enfrentan a otros equipos de Freegunner muy competitivos. Aquí es el primer mirar al juego del Concorde. Freegunning. Es un trabajo difícil, pero es nuestro trabajo. Lo que no tomamos por la consecuencia. O sea, pero es un multijugador, o al final es un juego con historia. Bueno, está bien solamente para los que les guste este tipo de juego. ¿Y si no? ¿Las revuelas? ¿Como no? ¿Las revuelas? ¿Y si no? ¿Se puede superar en su propia propia? ¿Cara que te vio? ¿Qué es lo que se ve? ¿No? ¿La que es el Trabajo? ¿Está un estrés? ¿No? 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 Llegamos nuestras vidas todos los días para hacer el trabajo. Yo llego la camino. Llegamos. Time para mostrarles las grandes aviones. Es que yo. Esta equipa irá cualquier lugar. Pueden tomar cualquier trabajo, enfrentar cualquier enemigo. Si quieres un multijugador económico me parece bastante bien ¡Bienvenido al árbol de día! 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 vale, uno va a Dracman o para PC venga bienvenido al árbol de bien yo ya estaba la primera parte bienvenido al árbol de bien bienvenido al árbol de bien you don't really want war do you Kratos? war is coming the prophecies say Femulwinter leads to Ragnarok you will die Kratos of Sparta death can have me when it burns me Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider we have guests they're too fast look out fate will only bind you if you're ready bienvenido al árbol de bien do what is necessary not because it is written cuidado eh, mala fe septiembre, un poquito hermano le falta venga, y esto que es? y raizy soldiers and officials alike oppress the people for personal gain and the people must turn to thievery for food perhaps this is heaven's way of lamenting the state of the land men are powerless at the feet of the divine but even so someone must act oi oh me suena Dynasty Warriors? si, parece Dynasty Warriors y 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 para eso no me lo esperaba pensé que lo habían olvidado y 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 ¡Gracias! ¡Forgotten Miracles! ¡Rain fire from above! ¡This desolante plan... ...needs a sprinkle of... ¡Gradness! Recuerda... ...no importa lo que suceda... ...no nos hemos perdido este mundo. ¡Ballad of Antara! ¿Te puedes jugar con todos esos personajes? ¡Lo quiero! ¡Buenazo! ¡Diez de Diego! ¡Sky Dan, Behemoth! ¡Venga! ¡Al NBR 2! ¡Bienvenido al árbol de hielo! ¡Al NBR 2! ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! ¡Y los de los que caminan entre nosotros... ...en aprecian a la muerte! ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! ¡Ar Sometimes! El poder de Dios nuestro es inmejorable. Pensaba que podría ser un héroe. Pero los héroes no han superado el campo de la luna abierta. Solo los monstruos. ahora decimos ¡grasos! ¡está bueno! ¡está bueno! para VR se ve guapo no, VR que veo que no vale una pena un tipo de VR un tipo de realidad del juego ah, ya sé, Aliens supongo que sí, Aliens este sí debe estar perro jugando VR Alien Robles para Diciembre buenazo está buenazo es en VR sí debe ver en poca ma... Hola a todos, soy Sean Benson estoy de vuelta en State of Play para introducir más títulos emocionantes que vienen a PlayStation comenzando con un shooter de PvP muy anticipado jugable pronto en PS5 The Wolverine, ¿no? supongo no no supongo no 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 como no en punto No está bien para ellos, me gusta. Que se caiga al piso y todo eso se va a pegar. Que se caiga al piso y todo eso se caiga al piso. Siento el ramo de los agones. Ahí vamos. Parece bien. Vamos a ver cómo la humanidad ha conquistado el espacio. Está bien. Quiero ver si todo. Arregula. Puede ser. Parece más o menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No! We should stay put right here until dawn. Jessica! Jessica! You can't let me die! No! 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 Oh! No! 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 ¡Adiós! Y ahora, ellos vienen para mí. ¡Ay, just get out of there! ¡Ay, just get out of there! ¡Oh, cooperativo, venga! ¡Dosley, venga! ¡Oh, cooperativo, venga! Muy bien ¡Suscríbete! ¿Es peligroso? Tal vez. ¡Suscríbete! ¡No estoy lleno! No me importa si es peligroso o no. ¡Suscríbete! ¡No! ¡No deberías estar aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, oh, oh, oh! I'll be good, I promise. Tell him I'll be good, please. No, please. Capcom announced this next game last December, offering just a glimpse of what's in store for their celebrated franchise. Today I am so excited to share the first full gameplay trailer for Monster Hunter Wilds. Monster Hunter Wilds, Manny, ese es uno que queremos por el año que viene. All right. Heya! As soon as we find a good spot, we can get things set up and ready to go. And then we can get started. This is gonna be great. You bet. You won't find a winner, eh? I hope we find them soon. Look! Incredible. I've never heard of a Karatnoth hurt this big before. One of them's got big spikes on its back. Now to lead it away from the pack, we'll make for the desert. Great! The sandstorm! Now commencing the hunt by order of the guild. This is the middle of the town. No! The sandstorm! Let's crash! And this is the middle of the wall. What was the end of the field? What was the end of the tunnel just to take so far away from the civilization? We can't go ahead. The end of the field is the end of the field. And this came up here. ¡Gol de ese caballito! ¡Qué loco! ¡Tengo elegido a ti como el pecado de la expedición! Gracias, señor. ¡Gol de ese caballito! ¡Gol de ese caballito! ¡Vamos! Dos dragones. 10 de 10. Ese juego va a ser 10 de 10. Y va a dar para jugar un... ¡Gol de ese caballito! ¡Ay! Nos van a dar por jugar... Por haber pasar la... La sabedata, creo. Entendí. Por pasar sabedata de un juego u otro. También iré a los 3s. ¡Gol de ese caballito! ¡Gol de ese caballito! ¡Vamos! ¡Gol de ese caballito! ¡Oh! 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 ¡Qué guapo! ¿Qué dijiste tu nombre? No se puede mover. No falta de dirección para los niños. La solchita está lomita. La canción está guapa, chico. La canción es guapita. ¿Qué? la ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Paparobot! Les cuento que se la mandan Son muy... Un squilly friend ¡Que fue el carajo! ... ... ... Unno! Un üstelé Un notori ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!